¡Aplausos! ¡Aplausos! Convertida en las reinas de mi anteporal Pero a mí desde el principio me cansaba de tuya Me acobiaba aquel anciano que me impuso tu pasión Y una noche en que en un cielo me culparon de amor pura Con la hiela de mi palabra Si un martes justo la pasó ¡Aplausos! 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 y se lo que me deslaba una razón te ansío, ya mi so te ansío, ya mi so te ansío por mi madre yo te ansío y te ansío que no piense más no te quiero te amaro y no sirvo y no sirvo para vivir y no sirvo y no sirvo y no sirvo y no sirvo Y con prisa por dejarte yo me fui por los caminos Con mis coplas y mis sueños y mis ansias de vivir Y al momento me volante que se enreara un respiro Y yo marco y la gloria por un marco para mí Dei pirámico que lo veo la culpita su mi Y maravigo a tal hora que provee la libertad Por Dios será de cariño de su plena noche Que la cara está en tus brazos Y yo me vuelvo a decirte Vuelve a decirme Te quiero Te quiero Vuelve a decirlo por Dios Y sin oírlo yo me muero Me muero Yo no le consigo Y sin oírlo yo me muero 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 que me encierres pa' vivir, que me encierres pa' vivir. Encierres pa' vivir, que me encierres pa' vivir. Encierres pa' vivir. Le vamos a hacer otra entrega de un recuerdo para que nunca, nunca, nunca se olvide de este paso por el Teatro Cervantes. No te va a olvidar, ¿no? Bueno, pero para que no te olvides ya seguro de esto, te vamos a hacer un recuerdo para que lo tengas en tu casa, en tu dormitorio, donde tú quieras, para que cada vez que lo mires te acuerdes de todo este público que te ha aplaudido tanto esta noche. Claro, y de ese premio que te has llevado también. Vamos a hacerte la entrega de este recuerdo, por favor, a Elisa Pérez que también suba a hacerte la entrega. Concejala también del Ayuntamiento de Málaga, de Campanilla. ¿Es Campanilla y algo más o solo Campanilla? Y nada menos. Bueno, pues ese fuerte aplauso también, que mira qué guapo viene. Gracias. 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 Gracias.